Encantado de estar nuevamente con ustedes en otro programa de Cinema Coach, un programa en el cual intentamos buscar cuál es el sentido, para qué hizo un realizador una película, qué quería comunicar. Y esto en base más allá de lo técnico, más allá de lo argumental, nosotros lo hacemos encontrando los dos conceptos básicos de ese fin, por supuesto, para cada uno de nosotros, y de esta manera, al relacionarlo, podemos encontrar cuál es el mensaje final. Por supuesto, los conceptos pueden variar, los conceptos los vemos en positivo, la ausencia significaría un bajo nivel de la presencia de ese concepto, inclusive lo contrario. Y entonces vamos a ver hoy una película, analizar conceptualmente, una película de 2013, el director se llama Richard La Gravenesse, y es una película llamada Beautiful Creatures, que significaría algo así como hermosas criaturas en español, y que es una película muy interesante, es de, se trata casi, diría yo, una película juvenil, pero una película de, en donde colocan los niveles de alta brujería y del más allá, y sobre todo de la presencia también de las brujas, tan famosas y tan importantes en todas las épocas de la humanidad, al menos en las últimas épocas de la humanidad, y que realmente van a conformar todo, casi, todo un género. Entonces, una película de brujas, ambientada en el siglo XXI, en donde dos personajes, un personaje llamado Ethan, interpretado muy bien por Alden Eddheid, y una muchacha que va a cumplir sus 16 años, llamada Lena, y Lena está interpretada por Alice Engelt. Y estos dos, Lena y Ethan, se enamoran, se enamoran en un bachillerato, pasan montones de cosas, y ella trata de evitar el amor de él, porque ella tiene que tomar una decisión, o le van a hacer tomar una decisión. Y aquí está el amor de Ethan, que además es un muchacho muy simpático, muy agradable, muy carismático, y ellos dos van a ser una gran pareja. Esta pareja tiene que pasar montones de cosas, montones de retos, montones de brujerías, y hay muy buenos efectos especiales en relación con esto. Y en el fondo, nosotros vamos a encontrar, en esta producción de La Gravenez, de Richard La Gravenez, vamos a encontrar dos conceptos. Uno, muy frecuente, y de verdad, que nosotros tratamos de buscar otros conceptos, cuando éste aparece para enriquecer más el fin. Pero aquí fundamentalmente es el amor, y el amor, junto con otro concepto muy interesante, que es la decisión. La decisión es el gran concepto, la decisión la tiene que tomar ella, la muchacha, a cumplir los 17 años entre el mal y el bien, y la presencia de Ethan, de su novio, de ese hombre que ella amó desde el comienzo, realmente va a ser como una especie de guía y de fuerza, pero al mismo tiempo va a ser un obstáculo, un obstáculo porque ella no quiere dañarlo, en caso de que decida, o decidan por ella, que ella se tiene que ir por el camino del mal. Pasan una gran cantidad de cosas, entonces nos encontramos este concepto. El primero es el concepto de amor. El amor, realmente es muy difícil. Nosotros lo hemos hecho, además, en nuestra función de especialistas en conducta, como una actitud. Entonces el amor es muy complejo, el amor tiene parte cognoscitiva, tiene parte emocional, tiene parte de conducta, inclusive la parte cognoscitiva la dividimos en dos, una parte de valores, que es lo que debo, y una parte del conocimiento, lo que sé, también tiene una parte emocional, lo que siento, lo que quiero, y una parte conductual, lo que puedo, lo que hago, lo que puedo. Y entonces, para encontrar realmente la unidad de la palabra amor, es bien, bien complejo, y por eso los amores son tan, tan importantes en nuestras vidas, porque es una predisposición, es una actitud, que uno tiene para, en relación con otros seres, y con otras cosas inclusive, y es una relación netamente constructiva, crecedora, creadora. Y entonces, al mismo tiempo, entonces vemos que la decisión, la decisión es otro concepto, que es muy importante en nuestras vidas, porque la decisión, y así lo tomamos nosotros, inclusive en nuestro marco, para evaluar psicológicamente, la decisión viene a ser, la, algo muy racional, en donde la gente, cada uno de nosotros, puede escoger vías, cuando hay alternativa, es decir, para que haya libertad, tiene que haber decisión, y para que haya decisión, tiene que haber opciones, y entonces, la mezcla del amor con la decisión, es una mezcla muy frecuente, muy cotidiana, todos los días, y por eso, vemos que lo importante de este film, Beautiful Creatures, esas hermosas criaturas, bellas criaturas, puede ser interesante, interesante para, detectar, cuando por bajo amor, con baja decisión, es igual a indiferencia, a no existencia, mientras que alto amor, con alta decisión, significa, algo muy hermoso, y que creo que va a ser, el, el mensaje final, de la película, que es la bondad, inclusive, de cómo la bondad, se transforma en generosidad, y cómo esto puede ser interpretado, inclusive, como, un sacrificio, y esto, yo creo que es importante, pero también son importantes, las mezclas intermedias, imagínense, bajo amor, con alta decisión, esto de, bajo amor, con alta decisión, significa, la frialdad, puede llegar a ser muy cruel, mientras que, el alto amor, con baja decisión, que es un poco, en donde ella, el personaje de Elena, se encuentra, con muy alto amor, y baja decisión, y es parte, de su proceso, que ella tiene que tomar, hasta el final de la película, es un proceso, de confusión, de impotencia, realmente, es un proceso, muy difícil, que lo vive ella, él no, él está decidido, a seguir con ella, pero entonces, ella hace uso, de sus capacidades, de bruja, y logra algo, que al final, tiene un final, muy interesante, muy estudiado, muy, muy, además, creo que muy positivo, y muy, y que deja muchas enseñanzas, porque hay otros personajes, el personaje, que hace Jeremy Irons, un gran actor inglés, es realmente, muy bueno también, y muy importante, en la película, entonces, cuando nosotros, vamos a ver, la, el uso, de este film, como, materia de coach, para que nos enseñe algo, de la naturaleza humana, en el oficio de vivir, encontramos realmente, de cómo, el amor, es importante, como para conceptuar, que cada uno de nosotros, conceptúa como amor, que cada uno de nosotros, toma el concepto de decisión, cómo se mezclan ambas, yo creo que eso es bien importante, para que cada quien lo repase, en su vida propia, cuando ha tenido amor, y ha tenido que tomar decisiones, que ha pasado, esa reflexión, ese recuerdo, esa reflexión, o ver, qué les ha pasado, a nuestros grandes familiares, o nuestros grandes amigos, o a figuras interesantes, importantes, cuando, el amor, y la decisión, se vuelven, un tema, inclusive, un dilema, es importante, yo creo que, y lo tercero, nos sirve, que realmente, es muy hermoso, que es la renuncia, el sacrificio, cuando uno, por no dañar, al ser amado, tiene que tomar una decisión, que puede parecer muy cruel, que puede parecer muy fría, que no tiene objetivo, aparente, y todo esto, es para una renuncia, que uno hace, para salvar, al ser amado, de unas consecuencias, que uno no quiere que tenga, y esto, desde aquí, es muy evidente, pero eso pasa, cualquier cantidad de veces, en nuestras vidas, cuando hacemos renuncias, cuando hacemos, realmente, una decisión, en la cual nosotros, renunciamos, para que la otra persona, el ser amado, no se dañe, y eso, yo creo que, inclusive, yo creo que de aquí, viene el título de la película, Hermosas criaturas, Beautiful creatures, una película, de Richard Lagraveness, y que, realmente, para mí, resultó sorpresiva, parecía una película juvenil, una película, sin mayores pretensiones, y resulta que nos deja, una gran lección, y esto hace pensar, que realmente, no hay, films malos, humanamente hablando, sino que, hay films, mejor hechos, peor hechos, pero lo importante es, lo que nos queda, a cada uno de nosotros, y si lo tenemos consciente, y si tenemos un método, como este método, que proponemos, de los conceptos, que recuerden, son definiciones, propias de cada uno, de nosotros, entonces, tenemos una vía, muy directa, para llegar, a lo que ha significado, cada una de las películas, y que esto nos ayude, y ayude a los demás, en este oficio, de vivir, tan apasionante, pero a veces, tan complejo, será, hasta el próximo, Cinema Coast. ¡Gracias! ¡Gracias!